Hola mi gente, para el que no me conoce, yo soy Pablo, sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí en una tienda de animales Vamos a ver que podemos encontrar en esta tienda, así que acompáñenme en esta aventura No olviden suscribirse, den like al video si les ha gustado Y vamos con el video Bueno mi gente, aquí estamos entrando, como pueden apreciar, vean los camaleones La verdad que son hermosos estos camaleones Vamos a ver que tenemos por aquí, una tarántula, veanla Están todas despiertas hoy, miren el precio, 149 Vean nuestra aquí Bueno mi gente, yo vine aquí a buscarle unos gusanos para mi reptil o mi lagarto Vamos a ver que podemos encontrar aquí, yo creo que le voy a llevar unos grillos Si, le voy a llevar este paquetico de grillo mejor Así que vamos a ver, vean toda la variedad que tenemos aquí Miren aquí, estos hermosos peces Son, no sé cómo se llaman esos peces Este es el lagarto que yo tengo Es un leoparguerco, aquí dice 35 dólares el precio Hay tiendas que te lo venden según la tasación que tenga o el color Eso el mío es un albino Por aquí les voy a estar dejando una imagen para que ustedes lo puedan ver Como es el que yo tengo Vean estos otros lagartos que es por aquí Vean que lindo, ellos se ponen como emocionantes cuando ven a la gente Como que se ponen felices para que lo compren Vean aquí la serpiente, a los que son amantes de la serpiente Hoy por lo que veo están casi todas Las peceras están vacías, no tienen como animales No sé qué le está pasando aquí, ahí están las plantas Estas son todas las variedades de comida Para los reptiles Culebra y todo eso Aquí están la pecera o acuario Estas son las lámparas que son bastante caras Para los reptiles Yo tengo como dos, pero son bastante caras Y ni la uso, yo compro cosas que a veces ni la uso Vean aquí mi gente Aquí estamos con los peces Miren hacia allá Que bien ordenado está todo esto Miren esos pececitos ahí No sé cómo se llaman Porque yo nada más sé los nombres de los peces que yo pego Esto yo sé que son peces payasos Creo que es que se le llama Miren aquí Aquí podemos encontrar Seoto Esto es como para limpiar el pecero Hay cosas que aquí están los filtros Toda esa cosa de la pecera Vean hacia aquí más cosas Voy a estar pasando el video un poquito rápido Para no hacer el video muy largo Mira esta es una planta que usted puede entrar en las peceras Ahí va una persona caminando No le gusta que la graben la gente Por eso yo grabo con precaución Cuando estoy adentro de la tienda Vean más peces Aquí estos peces son muy populares A la gente le gusta mucho Compré estos peces Luminiscentes Creo que son Tienen unos colores bien llamativos La gente le gusta Comprar mucho esos peces Pues montones Vean aquí Estas son cosas para limpiar Y accesorios Para limpiar la pecera Vean aquí toda la variedad de que hay Aquí hay más cosas Estas son como alimentos Y cosas así Para los peces Bueno mi gente Espero que les esté gustando el video Denle like Voy a tratar de mostrarle todo Mira aquí donde tenemos las tortugas Aquí tenemos un pez beta Este macho Este es un pura sangre rojo Aquí tenemos lo que son las hembras Los beta hembras Esta parece tan preñada Tienen huevo Yo antes criaba estos peces Por eso sé Esta también tiene huevo Miren mi gente Aquí la arena para los gatos Usted la vende en detallado Usted la peso Usted mismo Y ve y la lleva allá adelante Y le dicen cuánto es el precio Por esas arenas Mira aquí están Todo lo que es La comida para los gatos La verdad que aquí Cuidan bastantes a los animales Vean el precio Aquí te venden por paquete La caja de los alimentos También Miren toda esa variedad de Cosas para jugar Y de los gatos Vean toda la cantidad de comida Es inmenso Esta tienda es gigante Vean toda la variedad que hay Para La comodidad de los animales De los gatos Perros y todas esas cosas Vean aquí Estos son como camitas Alfombrita Miren esa que Peculiar color Rosita Ahí va una gatita Vean esto aquí Estos son Estos son comidas también Y juguetes Juguetes Vean esto Creo que estos son juguetes Esta área es de gatos Porque todos estos Tienen como gatitos Pintados Me imagino que Tienen que ser Yo no tengo gatos Ni tengo perros Me imagino que Todo esto Tiene que ser De perros De gatos Estos son de gatos Porque estos tienen La carita de los gatos Pintados Miren esto Que curioso Esto es un sofá Hecho de cartón Me imagino que Con las uñas Ahí los gatos Los desfifarran Que les gustan Arruñar Pues le compran Usted le puede comprar Esto Que esto Esta hecho de cartón Me imagino que Ellos se detienen Arruñando esto Vean Son hechos Como Si son hechos de cartón Definitivamente Son hechos de cartón La gente Bien curiosa Lo que crean Con cualquier cosa Miren más juguetes Aquí Aquí venden Más juguetes Para Para animales Que para los mismos Niños En este país Vean dos perritos Donde vienen allá Están ladrando Bastante Le voy a tumbar El audio Para que no se escuche Tan ruidoso El video No me gusta Que se hagan Muchos ruidos En los videos Míos Pues yo le tomo El audio Vean aquí Más juguetes Estos si son de perro Vean Aquellos tenían Muchos gatos pintados Estos tienen Muchos perritos Pintados Estos son de perro Vean aquí Si Estos son huecitos Y cosas así Estos son de perro Bastante juguetes Que venden Miren esto Estos son de un plástico Miren Son un plástico Bueno Son como de goma Oh si Con razón Cuestan tanto Esto es como Tener un muchacho Tener Un perro Tienes tú que comprar El juguete Y de todo Vean eso Miren esta mochila Obulto Que tiene Una cosa de mallita Hay una ventanita Para que los animales Puedan ver para afuera Vean todo esto Por acá Más cama Para perro Si esta es el área De perro Porque aquí no me hay comida De perro Aquella era de gato Este es de perro Vean que inmense Esta tienda Es gigante Vean las casitas Ahí para los perros Vean aquí Aquí tenemos Los pajaritos No sé como se le llama Esto en su país Pero en mi país A esto le llamaban Periquito Estos son periquitos No sé Así yo lo conocía No sé como se le llama En cada país Por mi país Esto se llamaba Periquito Miren aquí Más comida Más comida Más comida Estas son comidas De perro Estas son comidas De perro Vean el costo De estos 20 dólares Eso es como Mantener Eso es peor Que mantiene Un muchacho Eso es como Tú compras Una lata de leche Vean Pero Cada quien Paga lo que quiera Pues sus animales Vean esto Me imagino Que esto De mejor calidad Vean 22 dólares Cuesta Es Esa bolsita Ya ustedes Pueden imaginar Y hay gente Que lo dan Y dan hasta más De ahí Hay gente Que pagan más Por la comida De esos animales Que por ellos mismos Miren aquí Los hamsters O conejitos De india No se como Se les llama En cada país Pero yo Los conozco Como conejitos De india O hamsters Y estos son Mis animales Favoritos Aunque no tengo Ninguno Los hurones Miren eso Esto se verá Que son juguetones Así que Ustedes Apóyenme El canal Denle like Suscribanse Para yo Ver si yo Dejo de trabajar Y tengo tiempo Para tener Aunque sea Un cuarto Lleno de estos animales Pero trabajando Yo no tengo tiempo Para atenderlo Así que vayan Denle like Vean Aquí Estos son Como de ratones Estos son Más ratones Veanlo Ya escondido Están como durmiendo Hoy Aquí hay más Pero no se ven Imagino Que están durmiendo Todo Y aquí Volvemos Vean Vean Como están Ellos Yo quiero De estos animalitos Así que Vayanme Al canal Suscribanse Denle like Mira Ese Quería Que yo Me lo llevara Vean Vean Que bonitos Son Mira Mira Como viene Vámonos Vámonos Ven Ven Esto Si Que son Juguetones Todos Aquí Tenemos Los ratoncitos A los que Son amantes De los ratones Mira Es Aquí Tenemos Otro Este Está Como Estos Son Estos Son Diferentes Especies Este Está Abajo De Un Ahí Sali Debajo De Otra Cosa Que Más Bueno Estos Están Durmiendo Bueno Mi Gente Ya Hemos Llegado Al Final Del Video No Olvide Suscribirse Denle like Y Nos Vemos En La Próxima Bye